Los mexicanos sabemos que nos cosemos aparte. Y nuestras emociones giran al ritmo de un balón. No solo sentimos la pasión, también la vivimos. Tenemos mucho orgullo. Porque pase lo que pase. No nos echamos para atrás. También somos optimistas. Y ponemos buena cara hasta en las peores situaciones. Porque así somos. Así es mi México. Gracias.